al lado de la contrabara y por el lado de la vara les presentamos señores al capulín de cuadra los primos andele aquí estos dos ejemplares en la primera si estamos dando inicio aquí en pista de chicharitos señores y ah 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 Se va a dar un golpe a otra vida. ¿Quién nos va a agarrar allá? ¿Levanto? ¿Quién nos va a agarrar? ¿Javier? ¿Qué es eso, cabrón? ¡Suscríbete! 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 ¡Eh arrancan! Y viene tomando la delantero al 7 señores viene cerrando ¡Es el cine! ¡Está el momento, muchachos! ¡Vamos! Fue gracias a sus patas Rietito y Rubén confirman ¡Ay, qué bonito ejemplar! ¡Qué belleza de animal! Tiene cuadra Carolina Victorias, perseverancias Que sin luchar no se alcanza Pues es la ley de la vida Ya son tantas las carreras Ya se le perdió la cuenta De lo mucho que ha ganado Como tiene muy buen cuido Sabe ser agradecido Ese cuaco colorado Rivales tocan la tierra De una vez también la puerta Y así se los ha blanqueado Ya le va el saludo A los hermanos Rodríguez Son para César Fierro, fierro Y pura cuadra Carolina ¡Wiii!